hola chicos y chicas en esta ocasión les traigo unos bonitos mocasines para bebé miren este es más o menos así y para hacer la suela pueden visitar el mi vídeo mi vídeo anterior donde les enseño hacer la suela ok bien así queda es una suela de 8 puntos está muy fácil y se hace con puros puntos sencillos y una serie de puntos dobles ok vamos a empezar por un lado y tiene que estar en la parte de atrás volteando hacia nosotros este es el punto por el que regularmente trabajamos esta vez vamos a trabajar por la cadena por un lado de la cadena ok bueno pues vamos a empezar por la parte de atrás mirando hacia nosotros esta es la parte de atrás y ok vamos a tomar el estambre lo vamos a cruzar vamos a pasar el estambre principal por abajo y ya queda hecho nuestro nudo para comenzar vamos a tomar la aguja de número 4 y acuérdense por las cadenas de arriba vamos a empezar por un lado sacamos el estambre y subimos un punto en la cadena bueno y ya después agarramos el estambre con la aguja nos metemos al próximo a la próxima cadena agarramos el estambre lo pasamos debemos de tener tres puntos sobre la aguja por los tres vamos a pasar eso se le llaman puntos sencillos vamos a hacer puros puntos sencillos hasta donde yo les diga ok chicas hasta aquí vamos a parar los puntos sencillos para comenzar puntos dobles ok fíjense bien agarramos estambre metemos la aguja sobre la siguiente cadena jalamos el estambre tenemos tres pero solo vamos a pasar por las primeras dos pasamos pasamos el estambre por las primeras dos nos quedan dos agarramos otra vez estambre y lo volvemos a pasar por esas dos así vamos a continuar esta fila de puntos con puntos dobles uno en cada punto ok ok chicas aquí nos detenemos y vamos a comenzar otra vez puros puntos sencillos un punto en cada punto agarramos el estambre y por las tres acuérdense un punto sencillo en cada punto ok en cada cadena ok 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 aquí ya llegué al último punto 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 sencillo y voy a cerrar ok fíjense bien como la aguja sin estambre la voy a pasar por el punto primero que hicimos en cada cadena voy a jalar el estambre lo voy a sacar ese mismo estambre lo voy a sacar por el punto que está encima del gancho así y bien se los voy a mostrar bien la serie donde hicimos los puntos dobles es la parte del talón es esta ok ok ahorita no tiene mucha forma pero ahorita que le avancemos va a tomar forma ahora fíjense muy bien lo que vamos cómo vamos a empezar vamos a hacer la forma del talón sin estambre en la aguja lo vamos a meter vamos a sacar el estambre y ese mismo estambre lo vamos a sacar por el punto que tenemos en la aguja después otra vez vamos a hacer lo mismo miren aquí vamos a hacer puntos medios puros medios puntos sobre el talón nada más ok hasta ahí ya acabamos la serie de medios puntos sobre el talón y miren ya se hizo un poco más más arriba y ya tomó una mejor forma bien fíjense bien aquí vamos ok ya se está viendo cada cada vez mejor entonces para continuar miren cuando llegamos aquí vamos a girar el zapatito y vamos a volver a empezar recuerden van a ser puros medios puntos quiere decir que con la aguja sola así miren la aguja sola lo vamos a meter y sobre dos vamos a sacar el estable así y 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 que creen amigos pues nada que ya terminé el talón miren así me quedo espero que les vaya quedando igual a ustedes también y se ve cada vez más bonito bueno ahora vamos a empezar a hacer la parte de enfrente del zapatito ok para eso vamos a cambiar de gancho y vamos a usar uno 375 vamos a agarrar un estambre de otro color para combinar y miren este es el nudito igual pero haciéndolo con la aguja es exactamente igual y así más rápido ok pues vamos a empezar a hacer una cadena de 4 puntos ok cuente 1 2 3 y 4 la punta del gancho la vamos a poner en la primera que hicimos en el primer punto de la cadenita así vamos a jalar el estambre por ahí y ese mismo estambre lo vamos a sacar por el otro que estaba encima de la aguja y ya vamos a comenzar a hacer subimos subimos un punto en la en la cadena y vamos a empezar a hacer puros puntos sencillos 12 puntos sencillos ok vamos a hacer 12 fíjense bien como le hago un saludo x x x x x x x bueno ya que terminamos los 12 puntos sencillos vamos a comenzar subiendo un punto a la cadena y en cada uno de los puntos vamos a trabajar dos puntos dobles en cada uno subimos un punto perdón dos puntos en la cadena nos metemos en el primer punto y vamos a hacer el primer punto doble acuérdense se sale por las primeras dos solamente tenemos dos y volvemos a agarrar estambre y ya tenemos nuestro punto doble otra vez en el siguiente punto igual pero van a ser 2 en el mismo punto ok dos puntos dobles en el mismo punto así muy bien punto doble ahora sí en otro punto diferente así hasta terminar las todas ok dos puntos dobles en cada punto bueno pues ya aquí estoy a punto de cerrar pero creo que me falta otro por ahí entonces vamos a hacer otro punto doble y creo que me falta otro a ver no creo que ya ya va a estar ahí sí ahora sí cierra ok entonces fíjense vamos a meter la aguja sin estambre y vamos a sacar el estambre ese mismo estambre lo vamos a sacar por el punto sobre el punto sobre el gancho y ya tenemos este lindo circulito esta es la parte de enfrente del mocasín miren qué bonita ahora pongan mucha atención en cómo lo voy a poner es bien fácil sólo pongan atención aquí Gracias. Bueno amigos, pues ya terminé, miren, así me quedó muy bonito y nada más aquí le vamos a hacer un nudito y ya terminamos, ahorita el estambre que quede ahí sobrando lo tenemos que esconder y ya ajustamos el zapatito, lo estiramos y ya está listo para ser probado, miren, aquí está el par, ok, miren que bonito se ve, y ahora sí, están listos para salir a dar un paseo en estas gordas piernas. Bueno chicos, los veo, espero que les haya gustado mucho el tutorial. Hasta la próxima.